Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Peso Perfecto 360. Dedicado a dietas saludables y deliciosas. Hoy les traemos una receta de desayuno vegano que es perfecta para comenzar el día con energía. Vamos a preparar un delicioso pudin de avena con sabor a fresas y crema. Es fácil de hacer, saludable y absolutamente delicioso. Pero antes de sumergirnos en la receta, asegúrate de suscribirte, dar like, guardar este video y compartirlo con amigos y familiares que buscan opciones de desayunos saludables. Los ingredientes que necesitarás para este pudin de avena son los siguientes. Una taza de avena, preferiblemente avena integral. Una taza de leche de almendras o la leche vegetal de tu elección. Media taza de yogur vegano, puedes usar yogur de soja o coco. Dos cucharadas de semillas de chía. Una taza de fresas frescas o congeladas. Una cucharada de sirope de arce, opcional, para endulzar. Frutas frescas y frutos secos para decorar, opcional. La preparación de este pudin de avena es realmente sencilla. Paso 1. En un tazón grande, combina la avena, la leche de almendras, el yogur vegano y las semillas de chía. Revuelve bien hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Paso 2. En una licuadora, agrega las fresas frescas o congeladas y el sirope de arce, si decides usarlo. Licúa hasta obtener un puré de fresa suave y delicioso. Paso 3. Vierte el puré de fresas en la mezcla de avena y revuelve nuevamente. Asegúrate de que todo esté bien incorporado. Paso 4. Cubre el tazón con papel film o una tapa y refrigéralo durante la noche, al menos 4 horas, para que las semillas de chía absorban la humedad y la mezcla adquiera una consistencia tipo pudin. Y ahora, algunos consejos saludables para aprovechar al máximo este desayuno. Consejo 1. Personalízalo. Siéntete libre de personalizar tu pudin de avena con tus frutas y frutos secos favoritos. La variedad añade emoción y nutrición a tu desayuno. Consejo 2. Usa endulzantes naturales. El sirope de arce es opcional. Puedes endulzar tu pudin con dátiles, miel vegana o jarabe de agave. Consejo 3. Añade superalimentos. ¿Quieres darle un impulso extra a tu salud? Agrega ingredientes como semillas de lino, chía o espirulina en polvo. Después de una noche en el refrigerador, tu pudin de avena estará listo para disfrutar. Este desayuno es una excelente fuente de energía y fibra, lo que te ayudará a mantener la saciedad y proporcionarte la energía que necesitas para el día. En cuanto a la pérdida de peso, recuerda que la clave para una dieta saludable no se encuentra en una sola receta, sino en un equilibrio general de alimentos saludables y actividad física. Este desayuno es un gran comienzo, pero es importante mantener un estilo de vida activo y una dieta variada y equilibrada para alcanzar y mantener un peso saludable. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia una alimentación más saludable y deliciosa. Si te ha gustado esta receta y nuestros consejos saludables, asegúrate de suscribirte, da like, guardar este video para más ideas deliciosas y compartirlo con tus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la clave para una dieta exitosa es la consistencia y la variedad. No te olvides de beber suficiente agua y mantenerte activo. Hasta la próxima y buen provecho. Gracias. Gracias.